Un deporte en crecimiento en la región ha sido el balón mano, a razón de ello llevarán a cabo una competencia interdelegacional, agregó el presidente de la fundación Michante, cuál es la importancia de impulsar el deporte. Ya que el deporte es una de las cosas que tenemos que impulsar para que nuestros jóvenes y toda la gente, pues, no iba pasando, créanme que siempre el deporte te conlleva a que siempre las personas piensen cosas positivas. Cecilio, te felicito por todo este trabajo que está haciendo, felicidades. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Pese a que es un deporte poco practicado, ha sido bastante el auge que ha tenido en el municipio. Hay muchas escuelas que ya están usando, que ya están implementando el balón mano dentro de las clases de educación física. Eso nos va a ayudar muchísimo. Sabemos que la asociación está atrás del balón mano y la liga municipal están haciendo un excelente trabajo y se han estado cercano al instituto y eso también va a ayudar mucho. Y entre todos vamos a lograr que el balón mano, que es un deporte muy completo y muy divertido, eso seguro que este evento va a ser un éxito. La competencia interdelegacional se compondrá en distintas categorías, de los cuales se nos dan más detalles. Las categorías son cuatro. Las ramas las va a hablar el maestro Iván. Él va a dar los detalles sobre esta parte. La inscripción es el sin costo de la coordinación deportiva de cada delegación. Cabe resaltar esta parte. Las etapas son delegacional, delegacional y final municipal. Los requisitos, pues, obviamente, lo va a dar igual a hablar del profe Iván. La final municipal se llevará a cabo el sábado 29 de octubre a partir de las 19 horas en las instalaciones de la operativa reforma en la delegación de Otay. Está abierto de la delegación de Otay. Así también se proporcionaron más datos del inicio y desarrollo de dicha competencia. Iniciamos el día 8 de octubre en las nueve delegaciones, realizando tres eventos subdelegacionales en cada una de las delegaciones para así sacar a los campeones y que puedan ir a representar a la final municipal el día 29 de octubre a las nueve de la mañana en la unidad deportiva de reforma. Dar inicio con un registro a las ocho de la mañana e iniciar con la competencia a las nueve. Informo para CNR Televisión, Luis González.